El juicio testamentario lo que pasó que hizo es que denunció a la subdirección de mercados y al contestar la subdirección de mercados al juez, el juez dice pues tienes todos los argumentos para que devuelan el espacio y nos los devolvieron y a la señora no hizo ni una contestación más. Entonces a ver, yo lo que quiero es que aquí todos han hecho un procedimiento legal. Las cosas no se solucionan, sí, pero no fue el juicio testamentario que le dije. ¿Por qué no se lo puedo entregar a uno de los hijos? Porque al rato viene el otro y me va a demandar. Y el otro y todos los unos derechos. Entonces, yo no sé, ustedes no saben si a lo mejor el señor tenía otro hijo por otro matrimonio. No se puede. Para eso sirven los juicios testamentarios. Entonces la señora lo que hizo es, en lugar de demandarme, en lugar de hacer su juicio testamentario, me demanda y el juez me dice, me estás quitando incorrectamente al juez. Yo le demuestro, pues, aquí está porque se lo quité y el juez contesta. ¿Correcto? Desechado el amparo y obtén el puesto, el local. ¿Y así fue todo? Ese es impulso. Los demás es uno el de droga. Los demás, nada más lo demandan. El del muchacho. El del muchacho. Porque solamente fue un préstamo que se les hizo cuando se hizo la construcción del mercado. Y ahí se quedaron. Pero nunca les dieron una concesión. Pero nosotros hemos respetado como si fueran locatarios. ¿Y los que el día de hoy se están manifestando? Son cuatro. Son cuatro. ¿En sí qué problemas tienen estos? Uno es por droga, el otro porque me denunció, yo le contesté y el ayuntamiento, el juez me lo da. El del muchacho que está peleando que no, no sé qué pelea porque está aquí en juicio. No hay una resolución, amor, se la dan al favor de él. No lo sé. Pero yo no puedo hacerlo inmediatamente. Ah, no, tú vas a ganar, tómatelo. No, no. Hay un juez. ¿Está en funcionamiento? Sí. Hay un juez que decide. ¿Ok? Yo no puedo estar ni la señora gobernadora, puede estar viva de un juez. ¿Sí? Entonces, si está ahí en un juzgado, tengo que esperar a que el juzgado... Porque usted me mandó... Porque usted me mandó... Porque usted me mandó... ¡Hola, hola, hola! Usted me mandó... Usted me mandó... Usted me mandó al juzgado... ¿Sí? ¿A qué? ¿Sí? ¿Hacer un juicio testamentario? Sí. Hacer un juicio testamentario, sabiendo que allí no se resolvía nada. Era larga. Era larga lo que me estaba dando. ¿Me entiende? ¿Sí? ¿Y qué pasó con el juicio? ¿Y qué pasó con su juicio testamentario? Escuche. Escuche. Me mandó... Y el pinche licenciado que yo agarré, era un defraudador igual. ¿Sí? Un corrupto. Y yo caí en manos de eso. Por eso maldizo todos los papeles. No tengo la culpa de eso. A ver. Es obvio que no lo tienes. La cuestión es que la señora, en el lugar de... Yo le dije, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué me demandó? ¿Por qué me denunció? Es que mi abogado me lo dijo. Bueno, y al momento que me denunció... Ni un momento le dijimos que el abogado lo dijo. Eso me dijo la señora. Ni un momento. Bueno, ok. Disculpenme, para ella no lo dijo. Ok. ¿Por qué me denunció? Si lo que tenía que hacer es un juicio testamentario. Al juicio testamentario no lo hizo. Entonces automáticamente el juez dice que se le entregue otra vez a la ayuntamiento. ¿Ustedes tienen el papel de donde... Entonces ya no podemos hacer absolutamente nada. ¿Alguien tiene el juicio de...? Ellos tienen el propio abogado de la semana firmada. ¿Desde cuánto tiempo tienen estas irregularidades? No son irregulares, ¿sí? Porque fueron admitidas por un juez. Y un juez no hay que faltar el respeto porque la marca es la máxima autoridad. ¿Cómo que el papel la tiene en el todo el señor firmado? Son de 1.400 locatarios. Son seis personas que tienen problemas ahora. ¿Durante ese tiempo? Durante tres años. ¿Los locales están cerrados? Hay locales que hay cerrados y los están transurados porque tenemos que... Tenemos que, si el juez dice, tienes que devolverse al ayuntamiento, ellos tienen que hacer eso. Ahora, hay otros procedimientos, si no lo hacen, pues yo no tengo la culpa. A lo mejor se lo solicitaban directamente, ya no es del ayuntamiento, ya hace el ayuntamiento otra vez. Pues por favor devuélvanme en el portal que pudieron hacer, pídanselo al ayuntamiento. Yo ya se lo devolví al ayuntamiento. Ahí se acabó mi trabajo. Ahora, Cabildo es el que decide a quién se lo haga. No yo, yo no soy quien decide de los puestos. Lean el reglamento. Y les vuelvo a decir, y les digo yo otra vez... Pero hay una cifra interminable de gente. Yo lo que les digo es una cosa. Me dicen que no tengo reglamento. La ley es bien clarita, dice. Que el desconocimiento del reglamento no los exime de su responsabilidad. La ley lo dice. Por tal motivo, yo no tengo que hacer absolutamente nada de lo que están peleando ellos. Porque el ayuntamiento no quita puestos. Los quita un juzgado. El ayuntamiento no lo quita, pero usted sí. Ajá, seguramente. Yo decido, yo recibo órdenes de un juez. No le diste un papel al ayuntamiento cuando nosotros hicimos movimientos. Porque nosotros fuimos a indagar todo. Y no había. Hasta ahorita lo hiciste. Cuando había solución para hacerlo, no lo hiciste. Pero además, entre ellos mismos se denuncian. Porque yo no hubiera hecho nada a la señora si el señor no la denunciara. Hay un problema grave que tengo yo en el mercado. La presencia de los otros. Aquí están. Dos, dos, simplemente me lo permiten. Dos personas que venden huevo allá. Tres puestos. Ándale. Están alquilando o ya compraron. Sí. Lo que pasa es que las autoridades aquí no respetan el reglamento. Ni lo hacen respetar. No, no te respetan ni el chilo, ni los reglamentos. Entonces yo vine a ver que señor, ¿por qué el señor Alejandro les había arrendado o les había vendido? Y él me dice, es que tienen hecha una sociedad. Entonces nosotros, permítame, nosotros no somos dueños del mercado. Los dueños son el ayuntamiento. Nosotros no tenemos ni siquiera una concesión que nos ampare que tenemos la posición de juez. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces yo le dije, ¿por qué no se acaba? Entonces el señor Alejandro alquiló o vendió el puesto y se fue a alquilar otro puesto. ¿Por qué suceden esas cosas en el mercado? Hay que respetar el reglamento. Acá está la resolución del juez, dice la resolución. Resuelve. Único se niega la suspensión definitiva solicitada por Norma Cristina Chávez Diceño contra los actos reclamados de la autoridad. Yo no quito nada ni el ayuntamiento. Son disposiciones de los jueces. ¿Por qué? Porque lo llevan ante un juzgado. ¿Por qué no ha visto cómo se encuentra ella? Nosotros no. Gracias.